Vamos a hablar de todas las almas del jefe que podemos conseguir en Dark Souls 3 Hay 31 en total y las vamos a ver todas, eso quiere decir que va a ser un vídeo un poquito largo Comenzamos con el primer jefe, vamos a hacerlo por orden, con Bord El arma que podemos conseguir intercambiando su alma es el martillo de Bord Como veis su físico 191 más 134, peso considerable 17 kilos Y bonifica con la fuerza letra C y atributo 30 de fuerza para poder utilizarlo Tenemos un poder de ataque de 578, cabe destacar que tiene efecto de congelación contra los enemigos Pico archidragón, ataque simple 545, nada mal Taques cargados D-767, la habilidad especial Aumenta el equilibrio, nada destacable Martillo que funciona bien, rápido, hace daño D-500, efecto de congelación Bueno, no está mal El siguiente jefe es el gran árbol corrompido Entonces podemos obtener dos armas con su alma Espadón de asesino huecos Peso de 8,5 kilos Físico 240 más 287 Bonifica con fuerza y destreza Y 14 de fuerza y 18 de destreza Adagio especial Postura de combate Bueno, lo mismo que las espadas Vamos a probar Este espadón A ver que tal funciona Tiene un poder físico de 580 Saque físico de 369 No va mal, es rápido Saque especial Es el mismo que las espadas Nada destacable Ahí está Ataque cargado de 1197 Las tocadas Este no me gusta mucho Este espadón no hace daño excesivo No tiene gran rango de ataque Como veis Me faltan cositas con este espadón Cabe destacar que las armas de los jefes No se pueden imbuir El otro arma del gran árbol corrompido Es la lanza de Arstor Peso 6,5 kilos Físico 196 más 206 Tiene efecto de veneno Nada mal Bonifica con fuerza y destreza Y atributo 11 de fuerza Y 19 de destreza El ataque especial Rompe escudos Da un gran paso hacia adelante Realiza una única lanzada Concentrada para atravesar los escudos Enemigos e infligir daño Bien, vamos a ver Que tal funciona Ataques normales De 231 Pensaba que al ser una lanza Iba a tener un pelín más de rango de ataque 590 El ataque especial Vale, el ataque especial Si tiene Gran ranco de ataque Pero para ser una lanza Esperaba un poquito más Ya veis que es muy corta Realiza ataque simple de 230 El ataque especial Si El ataque especial Si me gusta Bueno Con las Con el alma del gran Algo corrompido No es tan mal Los almas que podemos obtener Un poquito mejor El siguiente jefe que nos encontramos El sabio de cristal Podemos obtener el Stock de sabio de cristal Peso 2,5 kilos Físico 91 más 41 Magia 136 más 75 Comunifica con fuerza Destreza e inteligencia Atributo necesario 13 de fuerza Y 18 de destreza Vamos a ver el ataque especial Postura de combate Manteniendo la postura de combate Utiliza un ataque normal Para retroceder Y realizar un ataque sorpresa O un ataque fuerte Para realizar varias autocadas seguidas Bien Vamos a ver Vamos a ver el ataque especial A ver que tal Bueno Hoy Uf Se come mucho la estamina Tiene efecto mágico También es verdad Pero Uf Que locura Como se expunde la estamina Rápido Tiene un poder de ataque De 300 244 Bueno Taque Cargado Uf Esto para quien sepa utilizar Los stockings Pues puede ir bien Guau Como se funde la estamina Este arma Que barbaridad 149 El siguiente jefe es Diáconos de la oscuridad Y con su alma Podemos obtener Este arma Llamada Candeledo de clérigo Peso 2 kilos Físico 110 10 más 70 Magía 129 más 38 Crítico de 100 Y también actúa Como lanzador De conjuros Como talismán Habilidad Lugía Una verdad Proporciona una fuente De luz temporal Que permite tener Una guía adicional No entiendo bien El ataque especial Ah Que se enciende El candelabro Este El candelabro Vamos a ver Ataque 157 Tiene poder Mágico También Tenemos un poder De ataque De 375 El ataque especial Para no estarlo En conjuros O sea Que solo tenemos Un ataque Pues no me gusta Personalmente No me gusta Nada A ver Lo de la oscuridad Tampoco es que sean Unos enemigos Muy complicados Tampoco Oberemos un arma Brutal Pero yo creo Que es una de las Peores armas De jefes Siguiente Vigilante del abismo Con su alma Podemos obtener Dos armas O sea Que necesito Para esos juegos Dos veces Si las queremos Obtener Por un lado Tenemos el Padón Del caballero Del lobo Físico 231 Más 307 Bonifica con C en fuerza Y C de destreza Y necesitamos 24 de fuerza Y 18 de destreza Habilidad Espada del lobo Postura de combate Utiliza el ataque normal Para realizar Un taco giratorio bajo O el ataque fuerte Para dar un salto mortal Hacia adelante Con una cuchillada Vertical Tenemos un poder De ataque De 592 El otro Es el espadón de farro El que tiene 700 y pico Vamos a ver Ataques normales 180 Más o menos Pero lo que mola De este espadón Es este El ataque especial Que es la hostia Muy bueno El mugse que tiene El ataque especial De este arma Vamos a probar El otro ataque especial Ahí está Mola bastante No va mal La verdad Ahí está Hace un daño considerable El ataque especial El ataque normal Es de casi 400 Tampoco va mal Y el otro arma De los vigilantes Del abismo Es el espadón de farro Este si está mejorado Al máximo Nivel más 5 Pesos 12 kilos y medio Por ataque físico 158 más 390 Al máximo Bonifica en A Con destreza Muy llamativo Y necesitamos También 18 de fuerza Y 20 de destreza Para poder utilizar Habilidad especial El parre Tenemos un poder ataque De casi 800 713 Nada mal También destacamos El ataque especial El ataque cargado También es muy potente Vamos a seguir probando Ahí está El ataque especial Que se hace con L1 Otro ataque especial Hace bastante daño Es uno de los mejores Espadones De darse el interés Muy utilizado Y no es para menos La verdad Mola bastante Siguiente jefe Que nos encontramos Volnir Podemos obtener La espada sagrada De Volnir Físico 251 Más 223 Bonifica con fuerza Destreza Y fe Necesitamos 13 de fuerza 13 de destreza Y 13 de fe Para poder utilizarlo El ataque especial Y la de los dioses Clava el arma en la tierra Para emitir Una poderosa Onda de choque A ver Bueno Gasta mucha estamina El ataque especial Uy 623 de daño Nada mal Quería hacer el ataque Cargado A ver cuánto daño hace 579 No funciona mal Este Este espadón 123 Vale Vale Me gusta Porque mientras Está cargando El ataque especial Aunque nos ataquen No se rompe Me gusta ese detalle Nada mal Este arma Siguiente Boss Que nos encontramos El viejo Rey demonio Con este Boss También podemos Intenta cambiarla Por dos armas Que son Gran martirio El viejo Rey Y puño Del demonio Empezando por esta Físico 100 198 Más 165 Destacándose Peso De 18 Kilos y medio Pesa bastante Fuego 114 Más 60 Unifica con fuerza Inteligencia Y fe Lo más importante Necesitamos 30 De fuerza Para poder utilizarlo Tenemos un poder De 703 Nada mal Vamos a probar El ataque especial Buah El ataque especial No lo aconsejo Para nada Ya que no hace Apenas daño Gasta mucho tiempo Gasta muchas caminas No me gusta El ataque especial El ataque cargado De 791 Nada mal El ataque simple De 380 Bueno Efecto de fuego También Pesado Eso sí Pesa bastante Un poco lento Pero no funciona mal Y el otro arma Es el puño Del demonio Físico 183 Más 24 Fuego 127 Más 37 Bonifica con fuerza Necesitamos 20 De fuerza 8 De fe 9 Inteligencia Y 9 De fe También bonifica Con inteligencia Y fe Obelidad especial Remolino en llamas Gira desenfrenadamente Entre los enemigos Con los brazos estirados Y los puños en llamas Usa el ataque fuerte Mientras gira Para aprovechar la inencia Y golpear el suelo Con el puño Puff Vale Y el ataque Fuerte Vale Este arma Como podemos ver Se ponen las dos manos Muy bien Y vamos a ver Ataque con los puños Uy, 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 uy Muy veloces Puñetazos Oye Mola muchísimo Este Este arma Yo creo que mejor Que el anterior Incluso Ouch Ahí No quita mucho El ataque especial No quita demasiado Porque tenemos Un poder de ataque De 487 Bueno Está mejor que el otro Eso sí es verdad Pero el ataque especial A mí me gustaría Que hiciera más daño Me he comido Un par de descomunal 174 El poder Normal Puñetaza normal Bueno El siguiente boss Pontífice Sullivan Podemos obtener también Dos armas Espadón del juicio Y espadón profanado Empezando por el espadón del juicio Tenemos un físico 182 más 170 Magia 143 más 59 Bonifica un fuerza Destreza E inteligencia Tributo necesario 17 de fuerza 15 de destreza Y 12 de inteligencia De habilidad especial Postura de juicio Dos turnos postura Para desatar magia oscura Sorte ataque normal Para estocada Y un ataque fuerte Para lanzar una onda De luz De barrido Lateral Oich 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 Este arma Si Me ha gustado Muchísimo Oich 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 Este arma si la aconsejo, si la aconsejo mucho, hace mucho daño, tiene un ataque especial tremendo, wow, sin palabras. Y el otro, espadón profanado, 267 más 395, ya tenemos un poquito más de peso, 3,5, bonifica con fuerza y destreza, 22 fuerza y 10 de destreza. La habilidad especial, llama profanada, invoca temporalmente la llama profanada, viste hacia adelante y envuelve la hoja en llamas al usar el ataque fuerte. Vale, vamos a ver, tenemos imbuido en llama, eso nos daría un poder ataque de 765, ha subido casi 100 puntos, wow, parece al espadón del caballero negro que lo ha lanzado para arriba. No funciona nada mal, hace un daño bastante considerable, ataque normal es de 474, ataque cargado de 1335, hasta ahora el arma que más daño hace de los jefes. Con Aldrich podemos obtener el arco largo de luna oscura, peso de 4,5 kilos, físico 60 más 34, magia 72 más 32, cáncer 50, bonifica con destreza e inteligencia, tributo necesario 7 de fuerza, 16 de destreza y 10 de inteligencia. Traque especial, flecha de luna oscura, invuye una flecha preparada con la esencia de la luna oscura que le otorga daño mágico y la capacidad de atravesar escudos. Tenemos un daño de 325, ataque normal es de 105, bueno. 129, con ataque especial, que tiene efecto de magia. Nah, este arma no mola, no mola mucho. No hace un daño excesivo, hacen daño a otros arcos. Entonces entre 4, por ejemplo el de Farris hace un poquito más. Nada, este arma no es nada destacable, es un arco y nada, no me gusta. Siguiente boss, Jorm. Con su alma podemos obtener el gran machete de Jorm. Peso 19 kilos, físico 307 más 316. Bonifica en fuerza, letra A, nada mal. Tributo necesario, 38 de fuerza y 10 de destreza. Ataque especial, grito de guerra, lanza un enérgico grito de guerra que aumenta el ataque temporalmente y permite realizar un ataque fuerte de mordedor. De normal tenemos, 686, nada mal. El grito de guerra sube hasta 756. Ataque especial, bueno, 300, casi 400. Nada destacable. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 469, 938. Hace un daño considerable. No está mal. 528. Está que he cargado de 600. Bueno. No está mal, pero... Bueno, si lo utilizas, si le sabes utilizar, le puedes sacar mucho partido, la verdad. Lo está mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.